Hola como están? Bienvenidos a un nuevo proyecto y bienvenidos al canal Búscalo en Youtube. El proyecto de esta vez es el siguiente. Perdón por el dibujo, por la desprolijidad, pero en este caso no estaba muy inspirado y bueno este sería más o menos el boceto. Esto es un bajo mesada de cocina y lo que el cliente en este caso quiere es lo siguiente. Acá hay una especie de abertura que comunica lo que sería la cocina con el living, living-comedor. Acá lo que quiere hacer es lo siguiente, una especie de desayunador, esto sería como una barra, este sería el pie y la idea es que esto se pueda levantar y sostener en este sector. A mí no me gusta mucho esta parte porque cortaría toda la visión hacia allá, pero bueno, eso es lo que me pidió. Acá le vamos a poner unos estantes, una especie de repisa que ya vamos a ver cómo lo ubicamos, apoyada sobre la mesada. Otra cosa de la que no estoy muy de acuerdo. No me tengo mucha fe con esto, pero vamos a ver qué sale. Los invito a que se queden, me acompañen. Básicamente eso es lo que tengo que hacer, una especie de repisa con unos estantes. Esto se levantaría y se guardaría acá arriba, que después también algo a resolver es cómo engancharlo para que esto no se caiga. Más o menos esto va a medir entre 120 por 450, por lo que media acá, entre 450 y 500. Obviamente tenemos la limitación de lo que sería el ancho de la mesada, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Esa es la altura que quiere que tenga, o sea que la pata tiene que tener esa altura. Y bueno, de nuevo los invito a quedarse hasta el final, a ver cómo nos va con este proyecto. Y no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún proyecto, ningún vídeo y apoyarme con un like. Ahora sí, continuamos con el proyecto. Acá tengo esta madera, lo voy a hacer con todas maderas que tenía el cliente, que me las dio y bueno, con esto vamos a tener que ir cortando viendo cómo. Acá voy a cortar lo que sería la pata y después me quedaría lo que es la parte de arriba. Y por acá tengo algunas otras maderas y ese listón que me van a ayudar a hacer toda la parte de la repisa. Vamos a tratar de hacerlo sencillo, pero tiene que ser funcional. Así que ahora lo que voy a hacer es cortar todas las maderas y después comenzamos con poner los tapacantos y empezar a ensamblar. Esta es la primera vez que voy a hacer algo de este estilo, así que voy a ir aprendiendo en el camino. Así van las dos piezas principales de lo que va a hacer el desayunador. Esta sería la pata, que mide más o menos 450 milímetros por una altura de 95 centímetros y esto mide de largo 1 metro 20 centímetros y el ancho el mismo de la pata. Acá abajo iría unido. Después voy a ver si reemplazo esas bisagras por las bisagras tipo piano, que esas bolas puedes comprar por la medida que querés de largo y va toda completa. Pero en un principio para irlo armando y ver cómo terminar de diseñarlo, lo estoy haciendo con estas que tenía a mano. Entonces la idea es ver cómo unir esto al resto ese de la repisa que va a ir arriba de la mesada y y se subiría así y se plegaría. Esa es la idea y buscar la forma de sujetarlo arriba y luego en la forma inversa lo bajamos. Pero cuando no lo estamos ocupando para que no moleste el paso se plegaría. Acá para que todas las maderas me salgan iguales las tengo con una prensa y hago un solo corte. Acá estoy armando la parte de la repisa que la hice con maderas de 15 centímetros y el ancho le estoy dando un poquito más de 4.50 para que cuando rebata la parte del desayunador quede adentro. El desayunador tiene 4.50, le dejé 2 milímetros para cada lado de holgura y después la altura que tiene de 1.20 le di un poco más. Ya les voy a explicar por qué. Más o menos así va en el camino voy cambiando cosas buscándole la vuelta como dije antes la primera vez que hago algo así esta sería la especie de repisa que va a ir apoyada en la mesada y este va a ser cierto lo que sería el desayunador que se va a poder rebatir le tuve que dar altura acá porque la mesa está a cierta altura y el desayunador tiene que estar más alto entonces con este cajoncito que le hice abajo logré elevar un poco más el desayunador y acá lo dejé sin tapa canto porque estoy pensando si le pongo los estantes los voy a tener que atornillar desde afuera y no quiero que se vea por más que los tape no quiero que se vean ni siquiera los taponcitos de los tornillos entonces los voy a atornillar desde acá y después le pongo otra madera acá que tape todo y ya no se verían los tornillos ahora voy a mostrar cómo a ver si puedo ahí voy a mostrar cómo se rebate esto hacia arriba y ya no se verían las Acá le tendría que poner algo como para tirar hacia afuera, si no es un poco complicado, con el tema de las bisagras estuve viendo varias opciones y terminé decidiendo esta que cuando está usándose el desayunador casi no se ven y cuando está plegado tampoco, porque me puse a mirar algunos vídeos para sacar ideas, había una opción poniendo una madera más acá para que queden a la misma altura, donde lo hacían con este tipo de bisagras que también se puede hacer, tendría que haber puesto otra madera así para que queden a la misma altura, pero se veía la bisagra, después estaba la opción de poner esta también así, pero seguíamos con el mismo tema y de esta manera me pareció la mejor opción para que queden ocultas, ahora le voy a poner los, decidí poner tres estantes, voy a colocar eso y de ahí sigo, acá cometí un error del principiante que yo pretendía ponerle otra madera toda completa acá y las corté a las cuatro laterales iguales y me olvidé de este pequeño detalle que está montado sobre la madera y no le sumé la madera de abajo y la de arriba, así que me quedó corto, como la de aquel lado le tenía que cortar un poco porque va contra el zócalo, una me va a servir pero voy a tener que cortar una nueva o no colocarle nada a este lado, eso todavía no lo decidí. así quedaron ya los tres estantes, no sé que quedaron cuatro espacios, así es como se verían las bisagras cuando está usándose el desayunador, ahora lo voy a levantar para confirmar que los espacios los que dejé están bien para que quede al ras el desayunador cuando está rebatido. ahí nos está quedando una luz, no sé si queda algo percule mal queda ese poco salido y no va más adentro pero bueno, debe ser el tema de la bisagra, lo está separando un poco ahí veo si lo dejo así o como lo resuelvo ahí lo empujé un poquito y me di cuenta que sí quedó bien sino que lo que lo está trabando un poco es acá en la patita el tornillo de la bisagra, así que ya voy a ver cómo resuelvo eso pero eso era lo que estaba interrumpiendo un poco acá me las arreglé para tener levantado esta parte así podía le cambié los tornillos de abajo por unos que sobresalen menos a ver si evitamos el problema de que roce después voy a ver si le cambio todos pero estos eran los que me preocupaban y le tengo que poner otra bisagra más en el centro ahora voy a ver si se quita el roce sí, ahí logré evitar el roce ahora no se tranca apenita se siente el roce pero entra bien le voy a poner este travesaño que le va a dar firmeza a la estructura acá arriba acá que le estoy por poner este otro travesaño lo corté de más me queda esa luz cosa que no me agrada así que lo que voy a hacer en vez de cortar otra madera y desperdiciar otra madera es le voy a poner tapacanto en esas orillitas para que rellene esta luz que me quedó ahí ya le puse en los dos laterales el tapacanto cada tapacanto más o menos tienen que calcular que rellena medio milímetro y con los dos tapacantos sumamos un milímetro y ahora pueden ver que quedó sin holgura ya no tiene luz ayudándote con un recorte con una maderita puedes ayudarte para marcar acá en este caso yo le voy a poner un tornillo de cada lado si solo le ponemos eso esto se puede mover así pero como le voy a poner de acá que no se ven dos tornillos acá arriba ahí ya no vamos a tener el problema ese y lo que quiero es poner la menor cantidad de tornillos a la vista para después no tener que dejar tantos tapones a la vista y ahora del fondo la vista las medidas antes de seguir y ya tengo la medida del zócalo ya lo confirmé después les voy a mostrar por qué hice esto es escalón y yo también tomé la medida de la altura que iba a quedar o sea la mesadita del desayunador cuando la presente me quedaba así me había quedado muy alto esto así que bueno ya lo que hice es como no puedo agrandar la madera del pie ya está cortada bajé esta madera entonces achique un poquito el cajón y qué pasó al achicar ahí me quedaba esta luz si no tenía que desarmar todo completo y cortar los dos laterales entonces para no hacer eso le puse este travesaño acá y me evito tener que desarmar todo el mueble y achicar los laterales ahora lo que estoy haciendo ya le puse la doble madera abajo ahora le voy a poner la doble madera acá para tapar todos los tornillos o sea que va a ser la tapa y después ya voy a poner tapa canto la madera que ponga la voy a atornillar desde adentro para que no queden a la vista los tapones ya tengo colocadas las dos maderas dobles en los costados esta es la que voy a encontrar la pared así que acá no me interesa que queden los tornillos a la vista pero en esta sí así que para que quede así a la vista sin tornillos van por adentro y después les voy a poner unas tapitas ahora lo que voy a hacer es ponerle el tapacanto este acá de este otro lado y vamos a intentar cubrir esta parte también vamos a ver cómo nos queda por las dudas empecé por la parte de atrás si hay algo que tenga que modificar o si me doy cuenta que queda mejor de otra manera lo aprendo en la parte de atrás y no directamente en la parte que va a quedar más a la vista así quedó la parte del frente ya con el tapacanto ahí lamentablemente me quedó un borbecito que no me agrada mucho pero ya no puedo hacer nada ahora voy a tapar los tornillos esos darle un poco de terminación y ya me está faltando poco ya me tendría que ocupar de la parte de arriba darle terminación y volverlo a montar acá así va quedando esta parte y ahora voy a hacerle algunos detalles como por ejemplo ver cómo tapar esos primeros huecos que hice esa pifiada acá esto como lo corte con la caladora de este lado se saltó me lamina y le voy a cambiar todos estos tornillos que son un poquito cortos por unos un poquito más largos y del mismo color de las bisagras como esto que ya le puse acá para que se agarren mejor y queden más en armonía con las bisagras acá con una sierra copa voy a cortar un círculo que se me ocurrió la idea de cómo hacer el enganche para que no se baje el desayunador ya más adelante les muestro cómo va a funcionar con esta ruedita así quedó ese sería el escaloncito para el zócalo de la mesada y ahí arriba eso es para engancharlo para que no se venga y sería así cuando vos lo querés desenganchar giras la ruedita hacia arriba y ahí ya lo puedes bajar y cuando lo levantas y lo querés trabar bajas la ruedita esta le puedo poner un listón de punta a punta recto esta ruedita no se me ha ocurrido otro método pero si el listón ese en vez de este semicírculo lo puedo cambiar ya me encuentro en el domicilio y este es el sector donde tengo que instalar la parte de la repisa donde se va a rebatir el desayunador ya presenté esta parte ahí está el hueco donde yo dejé el escalón para el zócalo y esta es la parte que apoya contra la pared donde le voy a poner los dos tiras fondo así se vería del otro lado donde van a quedar esa especie de estante y el frente donde se rebate la parte del desayunador acá estoy sosteniéndolo para ajustar las bisagras a atornillarlas porque lo traje como vieron en dos partes para que no se golpee y así va quedando la instalación ahí se pueden ver los dos tiras fondo y tuve que desarmar el enchufe así queda ya para usar de forma rebatida ¿no es cierto? las bisagras que quedan ocultas abajo acá le tengo que poner unas tapitas para los tiras fondo allá arriba tuve la suerte de haber hecho de 15 centímetros de profundidad la repisa y no de 20 porque va justo donde empieza la cortina acá muestro ya instalado como se sujeta para subirlo como retiramos la parte que lo sujeta y así rebatimos el desayunador y bueno ahí están las banquetas que se van a usar en este sector así quedó estoy muy conforme para ser la primera vez que hago este tipo de trabajo espero sus comentarios y no olviden suscribirse al canal